El mundo Y las nubes rojas Sin el verde vida que pinta las hojas El mundo sería aburrido y triste sin colores Colores, colores Hay colores de piel, colores de ojos Colores de pelo, colores, colores Pero el mismo color nos pinta por dentro Los mismos colores en los sentimientos El mundo sería aburrido y triste sin colores Colores, colores Tantos niños de colores Tantos sueños e ilusiones Colores, colores Colores, colores Tantas sonrisas brillantes Tantos pequeños y gigantes Colores, colores, colores El mundo sería aburrido sin nuestros colores Hay gente en el mundo que piensa que son superiores Colores, colores Que quieren separarnos a todos por nuestros colores Colores, colores Y hasta pelean guerras Y son mala gente Con todos los que tienen la piel diferente El mundo sería aburrido y triste sin colores Colores, colores Hay colores de piel, colores de ojos Colores de pelo, colores, colores Pero el mismo color nos pinta por dentro Los mismos colores en los sentimientos El mundo sería aburrido y triste sin colores Tantos niños de colores Tantos sueños e ilusiones Colores, colores Ah, colores, colores Tantas sonrisas brillantes Tantos pequeños y gigantes Colores, colores Ah, colores, colores Tantas sonrisas brillantes Tantas sonrisas brillantes Ah, colores Tantas sonrisas brillantes 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 ¡Gracias!